Bienvenidos a un nuevo cara a cara del blog de Bank Inter, que en esta ocasión cuenta con dos figuras de primer nivel, como son dos exministros. Don José Manuel García Margallo, muchísimas gracias por venir, bienvenido al primer cara a cara. Gracias a ustedes. Y don Miguel Sebastián, bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Pues juntos vamos a repasar la actualidad económica y bueno, empezamos con José Manuel. José Manuel, no puedo evitar tenerte aquí y no preguntarte por política y economía internacional. ¿Qué papel crees que tiene que tener ahora mismo la economía española, el ajedrez mundial? ¿Qué papel tiene que tener? Bueno, yo creo que España tiene una oportunidad de euro en este momento. Llevamos ya tres años creciendo, superando la recesión. Estamos a niveles de Producto Interior Bruto similar a los anteriores a la crisis y pronto espero que estemos a niveles de empleo idénticos. Es verdad que quedan muchos problemas por resolver. Tenemos un problema de desigualdad interna como consecuencia de los ajustes que ha habido que hacer para salir de la crisis, que solo se solventará subiendo los salarios y eso solo será posible si aumenta la productividad. Pero los años que vienen, el horizonte próximo indica que las aguas van a estar en calma. Es verdad que los tipos de interés pueden subir, pero un poco, que las ayudas monetarias del Banco Central pueden reducirse, pero también lentamente. El precio del petróleo debe permanecer más o menos en los límites que está y eso nos da una oportunidad, repito, para crecer, que deberíamos saber aprovechar. Además, España va a ocupar, va a subir un escalón en la Unión Europea como consecuencia de la salida del Reino Unido y eso nos permitiría ser una plataforma logística para muchas empresas que escogieron al Reino Unido por su pertenencia a la Unión Europea y que tienen que buscar una nueva ubicación. Eso exige cambios muy importantes en toda nuestra legislación para hacer eso que los americanos llaman más business friendly. Tenemos muchísimas trabas en todos los índices de competitividad. Damos mal, en algunos damos por debajo de 100, sobre 144 indicadores. Tiempo para crear una empresa, tiempo para ponerla en funcionamiento, impacto de los impuestos en la innovación, lentitud de la justicia, transparencia, etcétera, que hay que mejorar. Pero estamos ahora en condiciones mejores, el viento ha calmado y deberíamos aprovechar esta oportunidad. Fenomenal, muchísimas gracias. Miguel, ¿cómo ves tú ese papel que debe jugar España en los próximos años, tanto a nivel europeo como a nivel mundial? Europa lo tiene difícil porque su peso en el mundo va disminuyendo y si no se pone las pilas, pues Europa acabará pesando un 10% de la economía mundial en unos años, lo cual es un peso pequeño. En ese sentido, España tiene que contribuir como un actor importante a que eso no ocurra, es decir, que Europa mantenga su peso en la economía mundial, para lo cual necesita reformas, necesita profundizar en la unión política y también, por supuesto, en todas las agendas energética, digital, financiera que tenemos pendiente y avanzar hacia una unión fiscal. Yo creo que también España debe mantener su relevancia en el sector turístico mundial, para lo cual tiene que hacer sus deberes también, no puede vivir, digamos, de las rentas de cada vez más turistas y tiene que especializarse y diversificarse. Y segundo, tiene que intentar mantener su peso en América Latina, que es lo que le ha dado, digamos, una relevancia internacional. Tenemos que recuperar el asiento del Banco Central Europeo, que lo hemos perdido y va a ser muy importante, y, por supuesto, mantener el asiento del G20, que se consiguió como invitado, pero bueno, al fin y al cabo, un invitado que siempre asiste, acaba siendo un miembro. No, no, en México, en Los Cabos, se ratificó que ya éramos permanentes, es decir, ya la provisionalidad desapareció. Gracias a Mid, que va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos de México. Miguel, seguimos contigo. He entendido, gracias a ti. Gracias a Mid. A Mid, a Mid. Bueno, yo se lo pedí a Mid. Miguel, seguimos contigo con la parte de la financiación autonómica, ahora hay muchísimo debate con este tema. ¿Cómo solucionamos esta ecuación que hay ahora mismo planteada encima de la mesa en España? Claro. Esto tiene una dimensión política evidente y una dimensión económica. La dimensión económica es que el modelo no da más de sí. El PP, que ha tenido mayoría absoluta en los años anteriores, podía haber utilizado esa mayoría absoluta para hacer la reforma de la financiación, no lo ha hecho, lo cual demuestra que políticamente hay muchos problemas. Tiene que ser una reforma que sea más justa. Más justa quiere decir que, evidentemente, que los territorios que albergan a gente más rica tienen que pagar más, tiene que haber solidaridad, pero yo sí creo que se debe mantener una cierta ordinalidad. Es decir, la contribución de los más ricos no puede ser tan excesiva como para que pierdan puestos en el ranking. Y luego hay que garantizar unos mínimos comunes a todos los españoles, en lo que se refiere a educación, a sanidad y su capacidad para proyectarse. Yo creo que es un tema muy difícil y que requiere mucho diálogo. Yo espero que una vez se supere la crisis política en Cataluña se pueda, digamos, sentar para afrontar seriamente. Muy bien, muchas gracias, Miguel. José Manuel, ¿cómo resolvemos esta...? Bueno, enlazando con lo que acaba de decir Miguel, yo no estoy seguro que haya que esperar a que se resuelva la crisis catalana para abordar el tema de financiación. Creo que la crisis catalana se ha originado en buena parte, hay otras causas también, por los defectos del sistema de financiación. Por tanto, parte de la solución del problema catalán pasa por revisar el sistema de financiación. Lo que se está demostrando ahora es que estamos yendo a soluciones parciales, a parches. Es decir, lo que se ha hecho con el cupo vasco ha creado inquietud en el resto de las comunidades autónomas que entienden que para fijar lo que el país vasco debe aportar a la administración central para compensarle los servicios que la administración central presta y para atender a su cuota de solidaridad tiene que hacerse viendo el conjunto. Es decir, ¿qué cuesta esto antes de saber cuáles son los gastos de comunidad? Antes de saber cuál es el gasto de comunidad que tiene que pagar el inquilino del segundo de derecha. Yo creo que ahí hay tres principios que son claves. La corresponsabilidad fiscal, en todo aquello que no sean servicios esenciales al nivel que nos podamos permitir sin llegar al país a la quiebra, tienen que estar financiados por la administración central en condiciones de absoluta igualdad. El segundo principio es precisamente el principio de igualdad básica por población ajustada y el tercero es el principio de solidaridad. Y hoy, para hacerlo muy corto, mi tesis es que hay que definir primero lo que son servicios esenciales y lo que no lo son. Evidentemente son la educación, la sanidad, las prestaciones sociales y la dependencia. No lo son, por ejemplo, las representaciones permanentes en el exterior, para eso está el servicio exterior del Estado, las televisiones autonómicas, etc. Fijar luego el nivel. El país puede pagar, puede dedicar al sector público una determinada cantidad de dinero, pero no más porque ahogas a la iniciativa privada. Y eso está garantizado antes de empezar a comer. En lo que sean servicios no esenciales, o si quieres superar el nivel mínimo que nos podamos permitir, es decir, si la ratio de, por poner un ejemplo, de un profesor cada 15 alumnos te parece realmente inapropiada y quieres tenerla cada 10, eso ya te lo tienes que pagar tú. El problema es cómo repartes los impuestos. Mi tesis es que no hay que repartir la recaudación de los impuestos entre la Administración Central y las comunidades autónomas, sino dar fuentes de impuestos, espacios de impuestos separados. Y yo repartaría para la Administración Central, para pagar las funciones de la Administración Central y transferir esas cantidades para pagar los servicios al nivel medio, los impuestos que afectan a la competencia, que son los que están armonizados en Europa. Impuestos sobre renta que grabe el ahorro, las rentas empresariales, sociedades impuestos sobre el valor añadido y petróleo. Y todo el resto, más precios impositivos para las comunidades autónomas. Con lo cual tendrían la obligación, la exigencia de cada vez que quieren gastar por encima de lo que se les ha subvencionado con cargo al erario común, tienen que explicar a sus contribuyentes por qué lo están haciendo. Y serán los votantes los que digan si les compensa o no les compensa pagar esos impuestos a cambio de lo que reciben. Es de lo que reciben de parte de la Administración Autonómica. Perfecto. Pues pasamos al último bloque ya del debate. José Manuel, ¿qué te gustaría preguntar a Miguel? Todo tuyo. Suponiendo que Miguel es partidario de una reforma de la Constitución, ¿qué reformas económicas introducirías tú en el proyecto de reforma constitucional? Bueno, yo creo que hicimos una reforma de la Constitución que fue el 135, que la hemos explicado muy mal, en el cual se pone un límite razonable al endeudamiento en el sentido de que creemos en la política fiscal anticíclica, pero que no puede tener un déficit permanente, más allá de un 0,4 estructural. Yo creo que ahora hay que abordar el modelo productivo, la productividad. Abordar la productividad, esto es muy fácil de decir y muy difícil de hacer, pero desde luego hay que garantizar que se facilita el buen funcionamiento del sistema educativo, del sistema judicial, mejorar la llamada unidad de mercado, eliminar las trabas burocráticas que impiden muchas veces crear empresas o atraer empresas y talento de fuera. Creo que la reforma en la parte económica debemos incorporar la productividad como uno de los ejes de la política económica y nadie habla de la productividad. Hablamos siempre del crecimiento del empleo, hablamos del crecimiento del PIB, hablamos de inflación, paro, pero nunca hablamos de productividad y la productividad es la variable en la cual sacamos un suspenso, un suspenso temporal y suspenso cuando se compara con el resto de los países y creo que esa es la variable que debería ser el eje de la política económica. Incluso se podría incorporar en la Constitución como una de las variables claves para que todos los gobiernos, no solamente el gobierno del Estado, de la Administración Central, sino también los gobiernos autonómicos y locales, siempre pensaran en sus proyectos, en sus inversiones, en sus regulaciones, incluso en sus decisiones de gasto, siempre pensaran en la productividad como se piensa en las cuestiones de género, como se piensa en las cuestiones de empleo, como se piensa, por supuesto, en las cuestiones de recaudación o de impacto fiscal. Miguel, tu turno. Tienes aquí a José Manuel. ¿Qué te gustaría dar? Una pregunta más política, es la mía, porque yo creo que José Manuel es más político que yo. Claro, se cumplen 40 años de la Constitución el año que viene y creo que hay un amplio consenso de que la Constitución, que ha sido un éxito para España, tiene que ser reformada porque cuando se hizo, pues el mundo era muy distinto, Europa era muy distinta y España era muy distinta. Y se dejaron de abordar muchas cosas y todo se hizo en un año. La verdad es que es bastante meritorio cuando lo vemos, todo lo hicieron en un año. Cuando dicen, no da tiempo, no da tiempo, sí que da tiempo, si todo se hizo desde un papel en blanco casi en un año, pues imagínate reformarlo, digo yo, que se podrá hacer en otro año. Entonces, le preguntaría a José Manuel, ¿cómo ve al Partido Popular en sus ganas de llevar a cabo la reforma constitucional? Bueno, el Partido Popular, como todos los partidos de cachorpatia, de amplio espectro, tiene escuelas de pensamiento distintas. Y yo, para contestar lo que yo he propuesto, yo acabo de publicar un libro que se llama Por la convivencia democrática en que se recoge un proyecto de reforma constitucional que estaba terminado en 2012 y entregado al presidente del gobierno. Mi razonamiento era que la Constitución, que es un magnífico edificio, tiene grietas, tiene efectos. Tiene efectos de diseño. Yo fui constituyente, no superamos el tema de la sucesión en la corona, el tema de la investidura, el tema de la definición del Senado, el tema de la delimitación de competencias, no incluye reglas de financiación autonómica. Luego, tiene defectos de funcionamiento. Ha fallado la cooperación horizontal entre las comunidades autónomas y entre las comunidades autónomas y el Estado, probablemente, porque no hay un foro como el Senado que sea ese foro de cooperación. Y eso ha derivado en una conflictividad enorme que ha terminado en el Tribunal Constitucional. Es decir, no es normal que sea el Tribunal Constitucional el que tenga que rellenar los huecos que ha dejado la Constitución. Y luego, hay defectos sobrevenidos que los constituyentes de aquel momento no pudimos prever. Es decir, hay nuevos derechos y libertades que las nuevas realidades exigen. Hay que hablar de derechos en el asilo, el terrorismo, expulsiones colectivas, hay que hablar de derechos sociales. La crisis ha dejado mucha gente que se siente abandonada a su suerte. Hay que hablar de derecho de colocación, de derecho de participación en la empresa, de igualdad, de retribuciones, etc. Y hay derechos políticos también para acabar con este distanciamiento entre la ciudadanía y las instituciones políticas que han salido muy mal paradas de buen gobierno, transparencia, etc. Yo creo que una vez dicho lo que hay que corregir, las reglas de oro para que la reforma salga, yo coincido que un año es más que suficiente, todos sabemos los temas que hay que tocar, es primero hay que hacerlo de la ley a la ley, es decir, lo que no se puede hacer es buscar atajos como Puigdemont, intentar cambiar la constitución por un procedimiento no establecido en la constitución, eso técnicamente es un golpe de Estado. Hay que hacerlo de acuerdo con el consenso, hablábamos en el coche antes, el pacto del Tinel fue un error, intentar cambiar el bloque constitucional sin cortar con los grandes partidos es un disparate, es lo contrario que hicimos en el 77, luego hay una regla de prudencia muy clara, que es decir qué es lo que vamos a cambiar y qué es lo que no se va a tocar, lo que a nosotros nos diferencia los partidos constitucionalistas de Podemos es que no estamos hablando de un proceso constituyente, estamos hablando de un proceso de reforma de la constitución que ha dado unos 40 años espléndidos, yo no tocaría el tema de la soberanía del pueblo español la soberanía pertenece a todo el pueblo español y no a las partes que componen el Estado español no tocaría el tema de la corona no tomaría el tema de la igualdad de derechos y obligaciones de los españoles porque una nación moderna es un conjunto de ciudadanos iguales en derechos y obligaciones y no tocaría el tema de la solidaria y si tocaría los otros temas a los que he dicho nuevas libertades un senado territorial de limitación de competencias financiación autonómica investidura sucesión y un gran título sobre la Unión Europea no estábamos en la Unión Europea eso es una realidad nueva y ahí hay que definir qué papel tienen las comunidades autónomas en la definición de las políticas que vamos a defender en Bruselas qué papel tienen en la ejecución de esas políticas y cuál es su responsabilidad en caso de incumplimiento de esas obligaciones eso es un poco la reforma que yo haría que creo que es absolutamente urgente y desde luego lo que no haría es una reforma para contentar a los independentistas entre otras cosas porque es un esfuerzo inútil no se van a contentar con nada y en segundo lugar porque me parecía profundamente injusto el premiar a quienes han dado un golpe de estado institucional en contra de los que han sido leales a la constitución lo del hijo pródigo está en el evangelio pero eso es algo que no se repite en la vida corriente yo estoy más en la parábola de los talentos pues nada esto ha sido todo muchísimas gracias a todos por estar ahí y seguimos la actualidad a través del Brotebank Inter y seguimos la electrónica Gracias.